Señora, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué es usted, señora? Avísenle a Nandito, que aquí está Soraya. ¿Qué es lo que oye? Usted no puede entrar a esta casa, señora. Esta casa es más mía que de Mariana del Barrio. Porque yo soy pariente de los dueños desde siempre. En cambio, esa basurera, si no es porque se casó con Luis Fernando, nunca hubiera aparentado con ellos. ¡Háblenle a Nandito, vuelvo a buscarlo! Me parece muy buena idea lo del coche. Ya está en edad de tenerlo, pero debe ser juicioso. Manejar con cuidado. A mí, la verdad, me da un miedo que... Mi amor, ¿no es el primer chavo de 18 años que maneja un coche? A mí será la primera que pasé ese hermanito. Con permiso. ¿Puedes venir un momento, María? Sí, Lupe, claro. Con permiso. Con permiso. ¿Pero qué pasa, Lupe? Allí está Soraya. ¡Esta casa es mía! ¡No me suelcen! ¿Pero estás segura? Sí, María. Anda discutiendo con Matías y con Pancaracio que no quieren dejarla pasar. ¿Está en la calle? No, en el jardín. ¿Pero cómo entró hasta aquí? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Mira, no digas nada. Yo me ocupo de ella. Señora, ya no grite. Venga. ¡Suéltame! ¡Suéltame, gatos! ¡Suéltame! ¿Cómo se atreven? ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos, una mano así! ¡Álmese, señora! ¡Váyase! ¡Váyase, señora! No podemos permitir que entre. Yo no necesito permiso de nadie para entrar en esta casa. ¡Ahí está la niña! Señor, señora, señora. ¡Déjenla! ¿Cómo tienes el descaro de venir a esta casa? No pensarás que vengo a buscarte a ti, María la del Barrio. Vengo por Nandito. Nandito es mí. ¡Y también es mi amante! ¡Descarada sinvergüenza! ¡Déjala, Lupe, por mí! ¡Vete, Soraya! ¡Basurera! ¿Crees que voy a hacerte caso? ¿Tú? ¡Tú no eres nadie para darme órdenes a mí! ¡Muerta de hambre! ¡Marginal! ¡Iré por Nandito y de aquí no me voy sin verlo! ¡Cállate! Mira, ya perdiste la dignidad. Mira cómo estás. ¿Pero cuándo la ha tenido, María? Tú sigues siendo la misma alcahueta de esta... ¡Mira, ya basta, Soraya! ¡Es lo que digo yo, basta, ya! ¡Cállame a Nandito! ¡Nandito! ¡Cállate! ¡Cállate a buscarlo! ¡Cállate ya! Mira, deja a mi hijo tranquilo. ¡Me las vas a apagar, Soraya! ¡Me las vas a apagar! ¡No! 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 ¡María! ¡María! ¡Déjela! ¡Cuéntela! ¡Déjenme! ¡Esta me la de la sinichis! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenla ya, señora! ¡Déjenla! ¡Déjenme! ¡Tranquila, señora! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Mazurega! ¡Marginal! ¡Pemperadoras! ¿Qué pasa, carlota? ¡Cuidado! ¡Está loca! ¿De dónde vienen esos gritos? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡La muerta! ¡La Soraya! ¡Está a la entrada de la casa agrediendo a Mariana del Barrio! ¡Está como loca! ¡Como venida del infierno! ¡Quédate aquí, Nandito! ¡No tienes nada que hacer delante de esa mujer suena! ¡Pero abuelo! ¡No obedecen, Nandito! ¡Quédate aquí! Tu papá y tu abuelo arreglarán lo que pase en un momento ¡Carnota! Quédate con nosotros Voy a perder el pleitazo ¿Qué haces aquí? ¿Qué vienes a buscar a esta casa, Soraya? ¡A Nandito! Te advertí que ibas a tener problemas con nosotros y no dejabas tranquilo a mi nieto Golpeó a María ¿Cómo? No, no fue nada No fue nada de bueno ¡Ajá! Infeliz, muerta de hambre ¿Qué hay que llamar? Pues para que lo sepan Si no me la quitan, le estrangulo ¿Lo dices con orgullo? Urbano, llame a la policía Enseguida, don Fernando No, Urbano Este... Déjalo, Mariana del Barrio Déjalo Así vamos las dos a la delegación Porque ella fue la que empezó todo como siempre Empujándome y haciéndome rodar por el suelo ¡Ella! Que no la pueden cambiar por mucho que la pula No pueden cambiar su mugroso origen Llame a la policía, Urbano No, Urbano Por favor, tío Es mejor evitar el escándalo Pero si tú estás acostumbrada a ir a las delegaciones ¡Mugre basurera! ¿Cuántas veces habrás sido cuando eras una muerta de hambre? ¡Basta ya, Soraya! ¡Lárgate! Yo nunca he estado en una delegación Pero iría con gusto Y me dejaría encerrar feliz Si nos encierran a las dos Y juntas Para poder romperte la cara esa de mosca muerta que tienes Te dije que basta No me voy Yo de aquí no me voy Si no veo a Nandito ¡Nandito! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo, Soraya! Vengo a buscarte Déjame ¡Nandito! ¡Ven! ¡Nandito! ¡Nandito! ¡Y tú no lo quieres, Soraya! Tú lo utilizas solamente Lo utilizas nada más para vengarte de nosotros ¡Nandito! ¡Nandito! ¡Ya! ¡Súbalo al coche y que se vaya! ¡Urbano! ¡Ayuda a mi hijo! ¡Ya, ya, déjenme! ¡Ya déjenme! No necesito a nadie para subirme Déjenme Tu hijo me gusta María Landa Y me lo voy a llevar Te lo voy a quitar Ya que no pude quitarte a Luis Fernando Te voy a quitar a Nandito Que está loco, por favor Está loquita Quítate Quítate No Parece que ya se fue esa tipa ¿Sí? Ya no se oyen sus gritos Ojalá no cuente Ahí vienen todos Es que no puede ser ¿Qué pasó? ¿Cómo está, señora María? ¿Qué le hizo el fantasma? Ya, ya pasó todo Hijito Qué bueno que no saliste, mijito Yo le pedí que no fuera Si no le ponen una hasta aquí esa sinvergüenza va a seguir molestando Yo se lo voy a poner, Lupe Yo voy a ir a casa de Soraya a decirle personalmente lo que pienso de ella No, Nandito Entiende Tú no debes volver a ver a Soraya Necesita que yo se lo diga de frente, mamá Hazle caso a tu madre Nando Yo te entiendo, hijo Y pienso que después de esta experiencia tendrás la madurez suficiente para resolver por tu cuenta los problemas Pero no vayas No debes ir, Nandito Con las mujeres como Soraya lo mejor es cortar de raíz Se va a creer que me estoy muriendo por ella Olvídate de lo que crea o no, hijo, por favor Debo ir, mamá Soraya debe saber que consiguió vengarse pero que el gusto no le duró mucho porque yo ya abrí los ojos y la desprecio Déjala que piense lo que quiera Por favor, hijo Debo hacerle pagar de alguna manera tus lágrimas, mamá No, a nosotros no nos interesa cobrarle nada, Nando Esas cuentas las cobra Dios Haznos caso, hijo Papá ¿A qué fuiste tú un día a casa de Soraya? Si no te interesaba si no te gustaba Recuérdalo Bueno, tú lo sabes A darle un escarmiento para ponerle fin a su persecución Pues a eso mismo voy a ir yo A ponerle punto final A demostrarle que no soy el chamaco tarugo que se quedó llorando Sino un hombre como mi padre